Y estamos en contacto con un querido amigo y uno de los grandes científicos, hombres de ciencia que tenemos aquí entre nosotros, ¿no? El doctor Pablo Canciani, que me cuenta, está participando en este momento de una conferencia muy importante, que es Faith for Nature, que se está realizando en Islandia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, buen día. ¿Cómo estás? Sí, la sede está en Islandia, iba a ser en Islandia y ahora es mundial porque estamos todos conectados. Claro. ¿Te perdiste un viaje o lo evitaste? No, no. Digamos que lo evité en estas condiciones, sobre todo. Ha sido lindo conocer Islandia, pero bueno. No pudo ser. Está bien. Bueno, contanos un poco de qué es lo que se está tratando allí. La reunión es una reunión que está convocada con ayuda de Naciones Unidas, perdón, para juntar el esfuerzo de la comunidad científica con el esfuerzo de las religiones del planeta. Mi intención es, dado que las soluciones a la crisis ambiental y social requieren valores éticos, es unir el trabajo que hacen ya las grandes religiones, en particular, como se decía esta mañana, que es en realidad la cadena de solidaridad más grande que hay en el mundo, de educación, de sostenimiento económico y de lucha contra la pobreza, junto con el conocimiento científico para proteger al otro pobre que es la naturaleza. Perfecto. Muy bien. Por eso, Faith for Nature, o sea, fe por la naturaleza. Y evidentemente va a salir algún documento. Bueno, después, mantenedos al tanto, porque son tres días, ¿no? Hasta el día ocho. Cuatro días. Hasta el ocho, exactamente. Y la idea es, van a salir con los documentos y entiendo que Naciones Unidas va a crear un área de religiones para ayudar con la situación de los problemas. Perfecto. Bueno, Pablo, más allá de esto que está pasando en este momento y te distrajimos un ratito de la charla, de la conferencia, el otro día me llegó que nos enviaste un trabajo muy importante con tu especialidad sobre el cambio climático por lo que está pasando con los incendios en Córdoba que nos tienen, obviamente, preocupados a todos. Hoy estaba viendo hace muchos meses que no llueve de la manera que tiene que llover y los vientos que profundizan el problema y ciertamente las pérdidas son enormes. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, ahí tenemos una situación, de hecho, desde el año... Aclara tranquilo, aclara tranquilo. El año 2000, el mundo entró en unas oscilaciones que tiene el Océano Pacífico, que se llama la oscilación interdecádica del Pacífico, que significa que se reducen los eventos niños y hay mayor cantidad de eventos niñas. Y eso, para el grueso de la Argentina, salvo la región de la frontera con Bolivia, implica sequía. Entonces, hemos venido por un progresivo secamiento de toda la región de la Pampa Húmeda, con grandes sequías como la de 2009-2010, la sequía que hubo el anteaño. Y ese secamiento, más perturbaciones que se han hecho con la implantación de pinares en Córdoba, reemplazo de la vegetación nativa. Y también el modelo agroindustrial que ha fomentado, digamos, el desmonte, genera una situación de riesgo de incendio mucho más significativa que antes. Y esto se ha disparado este año en Córdoba. ¿Y esto va a ser recurrente? ¿Ya llegó para quedarse? ¿Cómo sigue la situación? Y yo te diría que mientras siga aumentando la temperatura y tengamos estos periodos secos, en parte de Córdoba sí, sobre todo en el lado más occidental. O sea, hasta la mitad de Córdoba ha habido un aumento de precipitaciones en los últimos 30 años, que se ha cortado en este último tiempo. Del lado de más entre Córdoba y la cordillera, o sea, toda la zona de San Luis y demás, ese secamiento se va a profundizar probablemente. Según los modelos climáticos. Con lo cual, Argentina, que es uno de los países que más incendios tiene, o sea, estamos muy lejos de Brasil. O sea, estamos en la quinta parte de los incendios que tiene Brasil o menos. Pero, debido a nuestros ecosistemas, vamos a ir probablemente a un incremento de riesgo de incendio de pastizales y demás. Y aparte tenemos una grave situación en todo el que es el Valle de Paraná, que es debido a la expansión de las hojas y se ha producido un corrimiento de la ganadería hacia zona de humedales. Estamos quemando humedales para mantener la actividad agropecuaria. Una práctica que es bastante discutible, digamos, de que se dice que se incendian los humedales para generar el rebrote de pasto verde. Habría que, yo no soy especialista en humedales, habría que hablar, por ejemplo, con el doctor Rubén Quintana, que es un especialista máximo del país, pero claramente eso es un problema, porque los humedales del Paraná son una parte esencial del funcionamiento de la biodiversidad de los ecosistemas y, por lo tanto, del clima en Argentina. O sea, que cuando se dice, cuando aparecen estos incendios, se habla de, algunos dicen cuestiones naturales, que las hay, también hay motivos intencionales que pueden ser este tipo de incendios provocados por alguna cuestión económica. Es decir, cuando se habla de intencionalidad, no es por un sabotaje. No necesariamente. A ver, en Argentina el incendio de bosques está prohibido por la Ley de Protección de Bosques Nativos. Directamente. Eso no se dice, pero la ley prohíbe los incendios. De hecho, mi grupo de investigación contribuimos a la redacción de esa parte de la ley. Un momento. Pero el tema es que en el mundo y en Argentina también más del 90% de los incendios son intencionales. sea porque son incendios que se utilizan, como me han explicado algunos especialistas en siembra directa, periódicamente para limpiar un poco el exceso de materia orgánica que puede quedar atrapado en el suelo, para evitar que el suelo se descomponga por exceso de materia orgánica. Pero esos incendios son mayoritariamente en los meses de verano, previo a la siembra. Los incendios de otoño, generalmente, de primavera, perdón, en nuestro hemisferio, generalmente son que vienen después del secamiento del invierno, que es cuando menos llueve, para limpiar nuevas áreas para la agricultura. Y eso también ocurre en nuestro país, sobre todo en el Chaco. Corrientes está en fuego y nadie habla, hablamos todo de coro. Hace unos días murió una persona en Corrientes porque le incendiaron la chacra y se prendió fuego la casa. o sea, hay incendios criminales, hay incendios que se van de control, como muchos de los que hay en Córdoba, y, insisto, hay zonas del planeta donde el incendio es parte del ecosistema, por ejemplo, en los bosques del sur, en la Patagonia, bosques del norte, en las rocayosas y los incendios de California ahora, que también se han ido de control porque son incendios delictivos, pero que tienen mucho que ver con cómo se maneja el bosque para preservar el bosque. Estaba escuchando, por ejemplo, un informe de un especialista en incendios de California que planteaba que se combatieron incendios chicos que se tendrían que haber controlado y dejado para reducir la cantidad de materia orgánica cuando el incendio es parte del ecosistema. Hay ecosistemas que tienen incendios como parte. Algunos ecosistemas de Argentina, como decía la cordillera de los Andes, algunos sectores del Chaco tienen el incendio como parte del ecosistema. Pero el 90% es así hoy. Perfecto. Es un buen incendio de un modelo socioeconómico. Interesante escucharte, ¿no? Porque saber que, por ejemplo, hay incendios que forman parte del ecosistema, la verdad que por lo menos yo no lo imaginaba, ¿no? En los bosques, digamos, de patagónicos o del norte, sirven para la renovación del bosque. Ajá. En la zona de los bosques de Canadá, de Estados Unidos, algunas zonas de Europa. Pero son porque hay incendios chicos que tienen que ver con que caen un relámpago, etcétera, y se genera el incendio. Pero eso sigue siendo la mayoría hoy en día. Correcto. toda una rama de investigación que es la dinámica de incendios naturales. Perfecto. Bueno, Pablo, te dejamos, así continuás enganchado con la conferencia. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Abrazo. Chao, chao, que sigas muy bien. El doctor Pablo Canciani, doctor de Ciencias Físicas, bueno, uno de los integrantes del equipo que recibió el premio Nobel de la Paz hace unos años y investigador del CONICET y especialista en cambio climático, siempre un hombre de consulta para nosotros en esto de conocer qué es lo que pasa con los cambios climáticos y lo que está pasando con estos incendios. Aprendimos que hay incendios que forman parte del ecosistema, que hay intencionalidad en algunos casos por alguna cuestión de sabotaje, pero en muchos casos también porque forman parte de la estructura económica de algunos sectores.